Valórame a un individuo como Pedro Sánchez, que yo le he calificado muchas veces, puede ser legal desde el punto de vista de la legalidad vigente o de la Constitución, que es la ley de leyes, que rige todo el resto del ordenamiento jurídico español, pero desde luego no legítimo por la forma y la manera en la que ha llegado a las urnas y por la forma en la que se mantiene el poder. Valórame o dame tu opinión acerca de un tipo como Pedro Sánchez. Me riñen mucho porque estoy muy de acuerdo con Reverte. Pérez Reverte en nuestro lado de la brecha anda un poquito de alguna manera, pero yo estoy muy de acuerdo con él cuando lo define, luego ese blanqueamiento que le hace, porque lo hace con tanto énfasis que parece que hasta le admire. Le admira desde el punto de vista del villano de la película, pero es que realmente es el villano. Como novelista, es un personaje fascinante, pero no lo definemos, ¿verdad? Yo creo que lo que es definición estricta lo clava. Es un tío sin escrúpulos, es un tío que sería capaz de matar a su madre por el poder. Lo sería, lo sería. Si tiene que salir para defender la eutanasia, eutanasiando a su madre para conseguir atornillarse en la eutanasia y lo retransmite en directo. Es un tío que vive del reality, vive de subirse al helicóptero y hacerse una foto después comiéndose un plátano y luego las ayudas que da en Canarias por el volcán, pues se las quita dos años después. Entonces, es eso, Pedro Sánchez. Es imagen, pero ideológicamente él está vacío. Que no quiere decir que no nos esté marcando una agenda ideológica. Lo que quiero decir es que la agenda ideológica de Pedro Sánchez hoy es esta, pero si mañana debiera de enfundarse en una camisa azul, ponerse una bolina roja y levantar la mano a llamar un taxi, llamaría a muchos taxis. ¿Me explico? Yo no engañaría a nadie. Es un tío carente de moral, carente de valores y que lo único que intenta es el poder por el poder. Eso, esa figura, es aprovechada por entes supranacionales, que es otra de esas palabras que suena conspiranoica y tal, pero que tienen nombre y apellidos, que se llaman Unión Europea, se llaman Organización de Naciones Unidas, se llama Fondo Monetario Internacional, se llama Foro de Davos, se llama todo este tipo de grupos, lobbies, llamadlo como queráis, que son los que realmente quieren regirnos y aprovechan que este tío está carente de valores, carente del más mínimo amor por nada más que él, que cuando le ponen un poquito de poder en el plato, va, se atraganta y hace lo que tenga que hacer y lo que le digan, claro. Sánchez es un títere de intereses globalistas que nos están robando la soberanía nacional a los españoles, como se la están robando a, pues no sé, a los italianos, como lo que pasa es que en Italia tiene la suerte de tener un gobierno más o menos digno de tal nombre, en Hungría tiene la suerte de tener un gobierno digno de tal nombre, pero como se las han intentado robar a todos los pueblos, pues bueno, como es lo que más cerca tenemos de esa vieja Europa que ya está, no esclerotizada, está arrodillada y está entregada y luego hablaremos también de lo que nos viene sobre todo por el sur. Sí, hablamos muchas veces de que la constitución española es un problema, de que la Unión Europea es un problema, sí lo son, pero no son como, o sea, no son de base, o sea, es lo que ha ido pasando al cabo de todo este tiempo, es lo que se ha ido convirtiendo. Yo sí creo que podría haber una Unión Europea diferente, ya lo creo, el problema es que los que ahora mismo forman la Unión Europea no quieren, no quiere Alemania, no quiere Francia, están a otras cosas. Si toda la Unión Europea, imagínate por un momento que toda la Unión Europea tuviera gobiernos parecidos al de Orbán, pues estaríamos hablando de otra Unión Europea completamente diferente. El hecho y la realidad es que es la que hay ahora mismo, es lo que tenemos ahora mismo y ahora sí, ahora sí se pretende esa atomización. Hay una atomización constante a todos los niveles. Hay una atomización a nivel europeo, cada vez se quiere que haya más países, dentro de esos países quiere que haya más regiones, dentro de esas regiones quieren que haya más ciudades, más ayuntamientos, más tal. Cuando llegamos ya a estratos sociales quieren que esos dividirnos en más grupos, contra más grupos mejor. Y luego cuando llegamos ya a la familia, a nivel familia, nos quieren solos. El objetivo final es querer que estemos solos, sin familia, sin apoyo, sin tener algo a lo que agarrarnos. ¿Para qué? Pues para que lo único que haya que agarrarse sea el Estado. El Estado viene a salvarte, el Estado viene a arreglarte la vida y si no hay trabajo y no te puedes buscar la vida tú, tranquilo, yo te voy a dar una paguita o te voy a poner un platito con gusanos que están muy ricos. Jamón no, jamón no porque eso ya se lo comen los demás, otros. Tú no, tú gusanos que además te lo voy a dar yo y no vas a tener que trabajar.